Ángel Golín, buenas tardes. El derbi no pudo ser, no pudo ser, no salió la cosa. ¿Cómo viste el partido? Bueno, entré para dentro de lo previsible. Un equipo que venía además de hacer dos malos resultados, creo que para ellos malos resultados. Y nada, venían con muchas ganas de desquitarse de esos tropiezos. Bueno, les aguantamos lo que pudimos. Hubo un momento en el que perdimos muchas bolas en ataque y eso nos penalizó bastante en el contraataque, en los goles de contraataque. Y cuando juegas contra un equipo de este nivel, cuando abres la defensa para tapar unas cosas, pues saltan otras. Que tenías bien controladas en el 6-0 y con el 5-1 sale la calidad de la plantilla de Oviedo. Hubo fases, porque al principio los porteros desequilibraban, era un concierto de paradas. Sí. A ver, el nivel de Oviedo tiene eso, que a lo mejor estás muy metido en el partido durante 10 minutos o un cuarto de hora y los siguientes 15 minutos no les haces un gol, pues por eso, porque sus defensores son muy buenos defensores, porque el portero es muy buen portero y empiezan a dar el nivel. Y luego, bueno, en la segunda parte, una serie de errores que dieron pie a los contraataques, como tú bien dices, y ahí se nos marcharon. Sí, yo tenía claro, ¿no? Siempre que me preguntáis, digo que yo, mi equipo creo que está en nivel defensivo bien, por momentos estuvimos muy bien, yo diría. Sí. Pero creo que el ataque, cuando no conseguimos hacer ese juego en nuestro fluido, de continuidad y con lanzamientos rápidos, pues sufrimos. Y nos penaliza muchísimo las pérdidas de balón y los contraataques del equipo contrario. Bueno, la pena, ¿no? Estábamos comentando ahora con Toni que la pena de la falta de la gente, ¿no? Estos partidos con gente son diferentes. Totalmente, yo voy a hablarlo toda la semana, porque independientemente del resultado, pues era un partido que llegábamos los dos arriba en la clasificación, con Oviedo con dos o tres partidos menos que nosotros, pero esperamos que va a estar ahí arriba durante toda la temporada y nos hubiese gustado verlo con público, ¿no? Porque creo que hubiese sido un ambiente enorme y un ambiente buenísimo aquí en el Palacio, con mucha gente, pero bueno, las normas sanitarias son lo que se mandan. ¿Qué tal, bueno, por la victoria, qué tal el partido del otro día? El de Pereda. Bueno, a ver, en Pereda sucedió una cosa simpática, ¿no? Dentro de lo que pueda haber. Teníamos controlado la plantilla de Pereda con el fichaje que habían hecho puertorriqueño con Nazario. Estabíamos que en cualquier momento se podía llevar sin fin, que era para lo que venía, pero al llevarse al sin fin, sin fin les bajó a otro jugador que era Sergio Rubio, que ya lo teníamos el año pasado ahí controlado, pero vamos, no sabíamos que estaba en plantilla, entonces bueno, nos sorprendió un poco la alineación y encima se dio la circunstancia de que hizo el partido del año porque nos hizo gol en todos los lanzamientos que hizo. Lanzó 19 veces y nos metió 19 goles, ¿no? Entonces bueno, creo que defensivamente no estuvimos al nivel porque un equipo, con el respeto que merecen todos los equipos, yo creo que en Pereda tendríamos que habernos dejado menos goles. Estuvimos muy bien en ataque, pero la defensa no funcionó del todo. No funcionó. Bueno. ¿Y ahora qué nos queda por delante? Bueno, nos queda un partido dificilísimo en Santoña el sábado, dificilísimo. Un equipo entrenado por Julián Ruiz, que sabemos que es un perro viejo y con un nivel de la hostia. Nada, vamos a ir a pegarnos, sabemos que es una cancha muy difícil, probablemente me atrevería a decir que es la más difícil de nuestro grupo. Y luego nos quedan otros dos huesos, ¿no? Como son el grupo en casa y Ule. Bueno, hay que ir partido a partido y rascar puntos donde podamos, está claro. Exactamente, viendo que estamos teniendo suerte, que podemos seguir jugando. Podemos, sí, sí, claro, hay que aprovechar y disfrutar de ello. Y bueno, a ver, y de momento, bueno, seguimos ahí arriba. Sí, de momento hay que aprovechar el momento que hasta que jueguen los demás estamos en primero. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, enhorabuena igualmente, Ángel. Muchas gracias.